Le sucedió al Padre Mas, director espiritual del seminarista Francisco Novo Alaminos en Mallorca, y lo detalla. Nos encontrábamos en el año 1958 en Brooklyn, en una capilla llamada Monserrat. Estoy en la oficina parroquial, son las 10 de la mañana en el reloj. Suelo el teléfono, descuelgo el auricular. ¿Capilla Monserrat? Sí, señora. ¿Puedo hablar con el Padre Nicolás? Más, yo mismo. Mire, Padre, soy una señora enferma, muy enferma, a punto de morir, y quería reconciliarme con Dios y recibir los sacramentos. ¿Cómo se llama y dónde vive? Me llamo Mariana Burgos y vivo en el número 324 de DeKalb, avenida, cuarto piso, puerta C. Señora, discúlpeme, pero si su voz no es de una enferma, tiene una voz preciosa y su timbre es de persona sana. No, Padre, estoy a punto de morir y necesito que venga cuanto antes me veo morir. Tengo mis temores de que sea un chantaje, pero en el nombre de Dios cojo el Santísimo, los santos solios, y rezando el rosario a la Virgen me dirijo a dirección señalada. Miro la lista de buzones de correo que hay en la entrada y no hay ninguna familia hispana, excepto la familia Burgos. Subo la escalera, toco el timbre y abre la puerta un hombre de raza negra puertorriqueño. Medio embragado, que me insulta y me dice, no quiero ver sacerdotes en casa, no quiere que entre. Yo le respondo que me han llamado y me han pedido ayuda en esta dirección. Me contesta que me he equivocado y que me marche de ahí. Desde el fondo del piso oigo una voz que grita, Padre, entre, venga, lo necesito. Entro con fuerza y qué espectáculo. Una señora tendida en la cama y me dice, quiero confesarme y recibir los sacramentos porque creo que moriré hoy. Quiero explicarle mi vida, Padre. Soy puertorriqueña de la casa de la maternidad de Cuba que regentan las hijas de la caridad, algunas españolas y otras cubanas. Nunca conocí a mi madre y a los 17 años conocí a este hombre que me engañó y huí con él. No nos hemos casado ni hemos tenido hijos. Él me ha tratado con mucha dureza y me enceró en esta casa sin dejarme ir a misa ni nada. El año pasado me operaron de cáncer de vientre y por la bebida y no pagar nos desalojaron del piso. Y hace 15 días me trajo a este sin permitir que venga ningún médico ni me han dado ningún calmante. Siento que me muero. Y le dice el padre, pero usted me ha llamado hoy por teléfono a las 10 de la mañana. Y le contesta a la mujer, no padre, no tenemos teléfono. Lo que a las 9 y media de la mañana he empezado a llorar a la Virgen hasta pasar a las 10 de la mañana. Contemplé a la Virgen en la medalla vilagrosa y la medalla de la hija de María que había en la casa de la maternidad de Cuba. Pidiéndole que me hambre a los sacerdotes, perdóname, pero es que a mí eso me emociona tanto porque la madre en verdad nadie le gana en misericordia. Porque yo sé que muchos de ustedes, a lo mejor porque no confían tanto en la Virgen, no la rechazan porque no saben. Deberíamos nosotros pedirle su auxilio, pedirle a la Virgen que nos acompañe en cada momento, especialmente en los momentos en los cuales nosotros nos sentimos de fallecer. Y le dice la persona que pudiera morir como una cristiana, no como un animal. Todo el que reza el rosario, el Señor no da la oportunidad de que tengamos los sacramentos. Y eso le pasó a esta señora. Ella pudo tener los sacramentos porque ella rezaba el rosario. Y dice la señora, y sé que la Virgen me ha escuchado porque enseguida me ha enviado a usted. Pero la enferma dice, en el teléfono usted tenía una voz preciosa. ¿Qué confesión hizo? ¿Con qué dolor? Con mucha fe recibió la Santa Comunión en forma de viático. Me dio las gracias. Y yo le dije, ¿cuánto la quiere la Virgen? Envíe a estas personas a dar vueltas por el barrio a ver si alguien conocía a la enferma y nadie la conocía. Murió aquella misma noche. Al día siguiente, en contra de la voluntad del marido, el presunto compañero de ella la trasladaron a la capilla de Montserrat. Allí celebre la misa, acorpora en sepulto y fue al cementerio. Por la noche, antes de meterme en la cama, recé a la Virgen y le pregunté, señora, no entiendo nada. Entonces, la misma voz preciosa que había escuchado por teléfono, resonó con fuerza por la habitación con una suavidad y una dulzura, nunca oídas. Y me dijo, yo me he dado cuenta de que no me conocías porque yo soy la Inmaculada Concepción. Nosotros no podemos imaginar todo el amor que la Virgen nos tiene. No podemos imaginar que en verdad ella dijo que sí y entregó a su hijo con dolor porque también nos ama a todos nosotros. Y el Señor nos la entregó en el momento de su calvario en el Golgotha cuando dijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Muchos de nosotros no escuchamos la voz de la Virgen simple y llanamente porque pensamos que vamos a tener una relación perfecta con Jesús. Y solo al demor de rezarle, señores, la madre no se queda con ese amor. La madre nos va a llevar a Jesús porque esa es su fin. Eso es lo que ella quiere. Ella no se queda con nada para ella porque ella nos trajo a Jesús y así quiere que nosotros vayamos donde él. Y yo quise traerles esta anécdota que leí en el día de hoy en Hispanidad Católica porque son de esas anécdotas que se relacionan con este canal, con el día de la muerte, con el día de que la Virgen intercede por nosotros, que no permite que nosotros vayamos a morir como un animal, como dijo esta señora. Y que no importa la circunstancia en la que nosotros nos encontremos, la Virgen estará ahí con nosotros. Que el Señor los bendiga y los guarde y que el manto de la Virgen nos cubra.